Hola, buenas tardes. Me llamo Domingo Marrero y simplemente quería hacer algún comentario a la intervención de Sui. Decía él, si no entendí bien, que las sociedades israelí y palestina tardarán tiempo en comprenderse porque se encuentran en pleno proceso de construcción identitaria. Yo creo que con independencia de que eso pueda ser cierto, me temo que también hay factores exógenos que también están contribuyendo bastante a que esas dos sociedades no se comprendan. Porque creo que la división del mundo árabe es una buena condición para que la estrategia del mundo occidental en la zona pueda seguir reproduciéndose y porque en cierto modo y a estas alturas, y lo digo como un ciudadano que vive en un archipiélago del noroeste de África, como una especie de entretenimiento universal. Lo que pasa es que es un entretenimiento demasiado sangriento, demasiado doloroso. Después yo creo que, procuran no extenderme mucho, que de todos modos las dos sociedades deberían intentar comprenderse. Pero deberían intentar comprenderse porque yo creo que las identidades no se construyen aisladas, sino al contrario, en diálogo con el otro. Y me parece, por lo menos justo desde afuera, yo ya no soy capaz de entender a la sociedad israelí sin los palestinos y a los palestinos sin la sociedad israelí. Quiero decir que lejos de que no se puedan comprender porque se están construyendo sus identidades, creo que sus identidades dependen la una de la otra y cada vez más. Aunque solo sea en ese sentido dialéctico. Y en ese sentido, aunque las identidades también se construyen desde un supuesto desarrollo endógeno, pues bueno, también está la dialéctica con el exterior, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Por favor. Soy Juan Manuel Santana y quería hacerle una pregunta un poco intencionalmente provocadora al profesor Tal. ¿No cree que el análisis que… Estupendo. ¿A gente por vos, Carol? No, no, a gente. Eso ya pasó a la historia, por favor. Por suerte. Lo decía en tono poético. No cree que el planteamiento que nos ha hecho, quizás por la falta de tiempo, es unidimensionalmente culturalista y en este sentido, con cierto emparentamiento con el ya bastante desechado aquí al menos choque de las civilizaciones de Huntington. Por favor, que se diga y identifica. Sí, Julio Antonio Vácaro Iglesias de la Universidad de Oviedo. Escuchando al profesor Israel Lilo, que sí me he dado cuenta, o mejor dicho, al colega que está al lado, sí me he dado cuenta de una cosa, que el discurso de justificación de la guerra de Irak en función del problema israelí, no es evidentemente un discurso que nos lleve a pensar que los ideólogos del discurso sean neoconservadores, sino que a mí la impresión que me da es que son verdaderamente fundamentalistas. Entonces, la precisión es, ¿son neoconservadores o son verdaderamente fundamentalistas? Gracias. Je m'appelle Nicolas Frugnion, et je voudrais poser la question à M. Gary. Vous avez parlé de quelques guerres importantes qui discréditent l'autorité israélienne. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de la guerre du Kippour, qui, à mon sens, a eu des conséquences beaucoup plus graves. Gracias. 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 ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro del auditorio? Sí. El micrófono llega. Muchas gracias. Los españoles, entre otras cosas, por los vínculos históricos que tenemos con estas dos comunidades. Pero lo veo, insisto, un tanto utópico y le pediría, si es posible, que de alguna forma ilustrase usted esta propuesta. Muchas gracias. Gracias. Ya está. Gracias. Entonces, devuelvo la palabra a los ponentes, en especial a los cuales se había dirigido una pregunta particular. Pero también a los demás, si quieren comentar, en los cuantos minutos que nos quedan, señora. ¿Cuántos? 25 minutos. No tengo preferencia en cuanto a quién va primero, segundo, tercero. ¿Qué escojan ustedes? Que hable quien quiera. Siempre que no hablan los dos a la vez. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario y yo iría incluso un poco más allá, con el primer comentario que se hizo. El fenómeno del… la razón por la cual no lo he mencionado es porque no era el tema que quería desarrollar acá. Pero incluso pienso yo que el tema del terrorismo no es un tema homogéneo. Ya la idea misma de que se puede hablar de una guerra contra el terrorismo es una aberración ideológica. Por ejemplo, en los Estados Unidos no se piensa en sendero luminoso cuando se piensa en terrorismo. Sin embargo, durante los años 80, en Berkeley, en California, en Nueva York, en una librería que yo vi en Washington, se recolectaba dinero para sendero luminoso. Y cada vez que la embajada peruana protestaba, tenía que recibir una elección de algún funcionario de tercera respecto a la libertad, los derechos humanos, la libertad de expresión que había en los Estados Unidos. Y eso no es parte de la guerra contra el terrorismo ahora. No hay ninguna conciencia de que esto ha sucedido ahí. Entonces, cuando se habla de terrorismo, habría mucho que decir de lo que se está haciendo ahí. Y estoy totalmente de acuerdo en que no existe una entidad que sea al caída, que es el objetivo de la guerra contra el terror, incluso cuando se le ve como preocupada con la seguridad de los Estados Unidos. O sea, totalmente de acuerdo. Quisiera hacer uno que otro comentario más muy breve. Respecto a lo del colonialismo israelí, entiendo lo que se dice y concedo el punto. Evidentemente, la ocupación, especialmente de Gaza y de sectores de Judea y Samaria, no son coloniales. Pero se habla de un colonialismo en el sentido en el cual la ocupación originaria de Israel es una ocupación que sucede bajo la protección y que además se logra mantener bajo la protección de un poder extranjero colonial. Más aún, esa ocupación inicial es una ocupación que se mantiene con el uso de la fuerza contra una población nativa que es víctima de una limpieza étnica, etc. Ahora, totalmente de acuerdo en que el inicio de un proceso de paz es el reconocimiento mutuo. Y el reconocimiento mutuo supone el reconocimiento de derechos mutuos, de víctimas y victimarios que los hay de ambos lados. No hay que olvidar, yo también comparo la realidad de Palestina con la realidad de Sudáfrica, pero hay que recordar que las víctimas y los victimarios en Sudáfrica, incluso lo reconoció la comisión del obispo Tutu, fueron tanto de un lado como del otro. Y eso en el caso de Palestina es todavía más obvio. Si debe haber solo un estado en Palestina o dos estados, la práctica política es el arte del compromiso dentro de los límites de lo que es social y políticamente posible. Pero esa no es la labor de los pensadores. Yo creo que los pensadores, los filósofos, los historiadores, la gente que verdaderamente piensa para la humanidad, tiene que moverse no dentro de los...